Muy bien, estamos en un nuevo programa, 2467. ¿Lo escuchó? Programa número 2467. Mire, no hay mucho para innovar en lo que es un editorial. Mire, sigue bajando, ahora está en 26, hasta que llegue a nada. Dijo que está todo acomodado, que está todo bien, y aumentó todos los días, todos los días. Aumentan los precios, la inseguridad, la falta de respeto y la falta especialmente. La falta de un proyecto de gobierno. ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Una oposición que declama, pero no fundamenta. Un oficialismo que se basa en lo que, a lo mejor, alguna de todas las medidas puede estar cerca de su verdad. No viene bien la cosa, ¿eh? No viene bien la cosa. La oposición de arriba está dedicada a transitar hacia la presidencia. ¿Tiene equipo para eso? La oposición está rígida hasta el momento de levantar la mano para aprobarse una fortuna de dieta. Dígame una cosa. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece? Seis millones de pesos en lo adjudicado por presupuesto. Cuatro millones y medio al bolsillo de cada legislador. ¿Para qué? Es una falta de respeto a la gente. Hay gente que eliminó la compra de carne diaria. Hay gente que está obligada a tener dos trabajos para que los chicos puedan ir al colegio. Los senadores nacionales representan al pueblo o representan a los bancos. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo sé que este comentario me podrá traer algún tipo de derivación. ¿Pero a usted le parece? Soy bisabuelo. Este programa tiene 53, 54 años. Lo que siempre he tratado de cosechar es respeto. La mejor condición del hombre es el respeto. Primero el respeto. Respetarse a sí mismo. Si no se respeta a sí mismo, no le tenga confianza. Muy bien. Como siempre, los candidatos que traemos son las personas dignas de entrar a su casa, comer con su familia, emitir sus opiniones sobre este país que nos está haciendo sufrir a todos. Pero gracias a Dios, con la tranquilidad mental y espiritual de no tener epidemias, de no tener guerras. Y como decía, como decía aquel viejo dicho, darle gracias a Dios por todo lo hecho, esencialmente por tener comida y techo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!